¿Qué tal amigos de Base Acústica? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy nos encontramos muy contentos de que tenemos un artista venezolano que nos va a platicar qué es lo que hace y sobre todo qué es lo que hace en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Raimundo Curiel y pueden encontrarme en redes sociales como Base Acústica o como Raimundo Curiel. Bien, pues sin más triángulos tenemos a Dudobu. ¿Cómo están? Raimundo, un gusto, muy bien. Que es complacido de que puedas autorizar esta entrevista. Bueno, pues estamos muy contentos. ¿Sí lo dijiste bien? ¿Rudobuich? ¿Así? ¿Rudobuich, sí? Así es, correcto. Perfectamente. Oye, pues sabemos que eres de Venezuela y platicanos qué es lo que haces actualmente en el mundo de la música. ¿Qué fue la aportación de Rubuich a la música ya en Bogotá? Pues fíjate que Ludobuich viene desde hace unos años de Venezuela. Tengo 10 años en la producción musical, lo que sería, digamos, en la escuela de producción musical. Me encantó, pues ya tengo estos últimos cuatro años nacido de canto, porque yo primero comencé haciendo pistas electrónicas, digamos, experimentando por diferentes géneros. Y pues hasta ahora que he comenzado a cantar y que he aprendido, pues, pero poco a poco. Pero sí, estuve mucho tiempo, digámoslo así, como en la escuela, buscando mi identidad, más que todo. Buscando a ver qué es lo que te apasionaba, ¿no? Exacto, sí. Pero yo creo que algo que quede claro es que la música es lo que te apasiona, ¿no? Sí, claro, desde muy pequeño cuando, digamos que me enamoré de la guitarra eléctrica, cuando la escuché por primera vez yo dije, guau, me encantó el sonido y toda la cosa. Y digamos que de donde vengo, digamos que grabar es un poco, resulta un poco complicado, pues, y difícil, claro, desde el estudio, pero digamos que yo mismo, yo busqué por internet que se necesitaba, que se da computador, toda esa cosa y, pues, me empezó a llamar la atención esto y, pues, hasta el sol de hoy no dejo de pensar en música. No descansa. Oye, ¿y de qué parte de Venezuela es? Y soy de Cantabra, Venezuela, Estado de Venezuela, Estado de Anzuate, Venezuela, Anzuate y Cantabra. Cantabra. Ok, y desde ahí dices el trinco a Bogotá, Colombia. Bueno, sé que Venezuela tiene frontera con Colombia. Puede que no sea tan lejos, pero desde ahí te moviste. ¿Y qué te llevó a moverte a Bogotá? Prácticamente me vine para acá, para Bogotá, fue en buscar eso, en busca de lo que necesitaba para surgir, para, digamos, los equipos, la computadora, el micrófono y todo lo que se necesita, pues, que allá muy difícilmente se consigue trabajando o, claro, trabajando normal o con el apoyo de la familia. Pero sí, prácticamente yo vine para acá, o sea, emigré como cualquiera en busca de un sueño, en busca de una oportunidad en otro país y eso es lo que se está abriendo poco a poco. Qué bueno, nos da mucho gusto. Entonces, te dices de Venezuela, me imagino que como algunos países de América Latina están pasando épocas difíciles, sobre todo en la parte económica. Y, pues, en Colombia, entonces, te encuentras un poco más de estabilidad y ahí te has hecho de este equipo, ¿no? Bien. Y dentro de esa casa como productor musical, ¿qué es lo que has hecho? ¿Para quién has trabajado? ¿O a qué te has dedicado principalmente? Pues, la verdad es que ahorita estoy trabajando con dos artistas de acá, de Bogotá, de Colombia. Digamos, estamos haciendo un grupo musical y estoy trabajando con ellos, pues, impulsándolos a ellos y dándome a conocer también yo por acá. Claro, tú en tu faceta de cantante, ¿no? Sí, claro, he trabajado también con artistas venezolanos, tengo colaboraciones con, digamos, con uno de sus colegas allá de México. Ah, pues, sí. He tenido colaboraciones. Pues, sí. ¿Tú me imaginas como haces alguna plataforma tipo SoundCloud, algo así? Ahí se prestan mucho las colaboraciones, ¿no? Sí, por Instagram también, Instagram ayuda mucho, en este tiempo es muy esencial el Instagram para conseguir contactos. Pero sí, ya he colaborado con artistas de Chile, Cuba, México, como estoy mencionando, y ahora en Colombia, obviamente como estoy aquí, también estoy colaborando con artistas colombianos y dándolos a conocer. Sí, es que es fascinante, ¿no? Esa facilidad que nos da el internet de poder... Sí, conectar, claro. ...con estar en Colombia y de otras personas en otros países, ¿no? Sí, se hacen buenas amistades y toda la cosa, sí. Claro. Tienen mi apoyo incondicional en todo momento, sí. Yo le cuento que el mundo no es tan grande y esto de la tecnología lo hace más cercano a nosotros, ¿no? Correcto. Sí, después de una llamada, pues ya estás hablando con una persona que puede salir todo del continente, y con una llamada de WhatsApp o Skype que no tiene el costo, ¿no? Y haciendo negocios, ¿no? Que es a lo que tú te estás dedicando actualmente. Y dentro de lo que tú estás cantando ahorita, ¿qué es lo que interpreta? Mis letras son pop urbanos o, digamos así, estilo comercial. Interpreto mucho, me gusta mucho escribir del amor y el desamor a veces, pero más que todo se me da mejor escribir canciones de amor, con letras agradables a cualquier gusto de personas. Bueno, no soy ese tipo de artista que usa, digamos así, cosas explícitas. Me gusta más ir a lo romántico. Digamos que yo soy como un artista que canta urbano, pero con letras de baladas, pues, letras clásicas, así, fáciles de aprender y que agrada a cualquier tipo de público. Sí, que a todas las edades, nada de groserías, como algunos ritmos que han llegado mucho de, pues, de... que están muy de moda, ¿no? Que a veces son como cointivos a la mujer, o cointivos a lo mismo, ¿no? Y los barcos. Que a lo mejor no aporta mucho a la letra, ¿no? No, sí me gusta que tenga un mensaje, tenga un sentido y que diga, bueno, sí, ¿no? La está paseando muy bien con esa persona, está enamorado, sí, creo que eso todavía en estos tiempos se consigue, pues, pero... Sí, es que, este, cuando lo encuentras hay que cuidarlo, porque a veces ya cada vez es un poco más escaso, ¿no? Entonces, Corrico Ludovic, el cantante es cantautor. ¿Cantor? Cantautor y aproximadamente, ¿cuántas canciones tienes? Ahorita en redes tengo 15. Sí, digamos que en Spotify, sí. En ideas, imagínense, imagínense, en ideas tengo como 40 ideas de canciones. Entonces, estoy como que estando poquito a poquito. Sí, lo que pasa es que ahorita en la cuarentena, obviamente estuve sin hacer nada y se me acumularon demasiadas ideas y así estoy. Para que dame salida, ¿no? A todas. Sí. Claro, y... ¿Sí, Miguel? No, sí, adelante, Lola. Eh, es que ahorita, bueno, no es tan bueno, digamos, soltar mucho en tan poco tiempo. O sea, es ir soltando ahí poco a poco. Para que, para que, digamos así, no se consuma tan rápido el tema. Para que quédales un tiempito de que se escuche toda la cosa. Perfecto, ¿no? Pues eso me parece excelente. Por ahí también leí en tu perfil que también eres diseñador gráfico, ¿no? Sí. Y eso lo que está en la parte musical, ¿no? Bueno, creo que, creo que decían de portada. ¿Puedes decir de vosotros comentamos? Sí. Digamos que, eh... Sí, yo sigo diseñador de toda la vida, pues, como hobby, como hobby. Pero llegando acá a Colombia me di cuenta que se puede ganar de eso. O sea, actualmente estoy, en mi trabajo estoy, soy diseñador gráfico de ropa deportiva. Wow, excelente, ¿no? Sí, todo lo que es cuestión de transfer y estampado, eso yo lo manejo. Ah, sublimado en esta parte, ¿no? Eso, sí. Oye, perfecto. ¿Y se puede saber qué marca es? ¿Cuál marca? La marca. ¿Cuál marca de la ropa deportiva? Pues, la empresa se llama Invito. Ah, ok. O más bien, yo creo que hacen como marquilla, yo creo, ¿no? Sí, la marquilla, sí, es la marca, pero, y obviamente diseñamos lo que las personas pidan, pues, con una referencia a una imagen y hacemos el diseño. Perfecto, muy bien. Oye, nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos a hablar más contigo de eso que tú haces, ¿te parece? Listo. Listo. Hola, soy Raimundo Curiel, locutor de base acústica radio. Te invito a que vayas a nuestro sitio web baseacústica.com.mx, hagas clic en escuchar y vea la sección más popular. Ahí conocerás a los 8 artistas que más suenan en nuestra radio por internet. No te lo pierdas, baseacústica.com.mx. Hola, soy Raimundo Curiel, locutor de base acústica radio. Te invito a que conozcas nuestra radio por internet, donde puedas encontrar entrevistas, conciertos online y las canciones de tu artista favorito. No te olvides, baseacústica.com.mx. Hola, soy Raimundo Curiel, locutor de base acústica radio. Te invito a que conozcas la sección de artistas invitados de nuestra página de internet y conozcas es el artista de la semana. Tenemos artistas de México, Argentina, Colombia, Puerto Rico y más países se unen cada día. No lo olvides, baseacústica.com.mx. Hola, soy Raimundo Curiel, locutor de base acústica radio. Puedes seguirnos en TikTok como base acústica y conocer todos los videos que tenemos para ti. ¿Qué tal amigos de base acústica? Estamos de regreso con Ludovic, este personaje talentoso venezolano que radica en Colombia pero es productor, es diseñador, es cantautor y por ahí es productor musical y creo que también nos comentó que también algo le hacía al DJ. Entonces tiene una mente, yo creo que grandiosa, ¿no? Creo que se le ocurren mil ideas y la puede plasmar tanto en un diseño como en una melodía como en una canción o en todo, ¿no? ¿No es así, Rudo? Sí, es que creo recto, sí. La verdad, le explico más o menos por qué soy así, digamos, como multifacético en una cosa. Lo que pasa es que allá en Venezuela, pues, como le digo, se dificultaba mucho conseguir un micrófono, alguien que supera de producción y toda la cosa y la verdad es que llegó un punto en que yo sentí la impotencia de, o sea, no estar dependiendo de cualquier persona para poder, digamos, soltar una canción, escribir. Y entonces me tocó aprender, tocó aprender de todo desde cero. Yo dije, bueno, ven de pleno tiempo y ahora es que eso está dando fruto. La verdad, gracias a Dios, todo está saliendo bien y, pues, se está viendo el esfuerzo. Perfecto, eso me da mucho gusto. ¿Tú dices que en Venezuela es difícil de conseguir porque no nos importa, no hay? ¿O el precio? No, no, no. A parte de que el precio es muy alto, pues, es difícil la importación, la cuestión de exportación y eso está muy difícil. Y, pues, la verdad, pues, no. Es muy difícil ya conseguir a alguien que produzca bueno, pues, es por esa misma dificultad. Oye, pero fíjate, yo recuerdo que Venezuela era muy conocido por, primero por las novelas, ¿no? La televisión, las chicas de, porque fue en el universo que ganaron, pero también por los cantantes, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con todo ese talento que hay en Venezuela? ¿Se está emigrando o se está reprimiendo ahorita? Pues, algunos están emigrando, buscando oportunidades, digamos, acá en Colombia, alrededores de Latinoamérica, pero el talento, digámoslo así, se está expandiendo por toda Latinoamérica, pero todavía queda talento allá en Venezuela que por cuestiones de dificultades para conseguir las herramientas no se han dado a conocer. Entonces, de esa doña totalmente, ¿no? Sí, de esa doña. A ver que, bueno, pues, esperemos que la situación mejore pronto. Y digo lo que pasa en Venezuela, ya está pasando en muchos países de América Latina. Esperamos que, pues, los líderes corrijan, ¿no? Pero que fuera de cuentas, pues, se limita la creatividad, el talento. Somos un continente que les gusta mucho la música. Y, bueno, por lo menos aquí en México somos grandes consumidores de todo lo que es musicano, de todas las partes de América Latina. Entonces, el deprimiento, pues, no se desarrolla ese deprimiento, ¿no? Bien, Ludo, entonces, a ver, platícanos. Ya nos dijiste que tú te ubicas en el post urbano actualmente, ¿no? Sí, exacto. ¿Y en cuál? Dice que tienes en Spotify, en Spotify tienes 15 canciones en la zona. Sí, 15, 15 canciones ya subidas hasta el momento. Ok, ¿y por ahí no te ha llegado alguna disquera? ¿No te han tocado la puerta? La verdad, sí, yo estoy, se me dio a comentarte, yo estoy firmado, digamos así, el año pasado firmé con una disquera, pero, con una disquera del Reino Unido. Se llama Rigo, Rigo Music Group. Oigo Music Group. Rigo, sí, se dice como Rigo. Se dice Rigo. Y sí, me llevé un correo y obviamente me ofrecieron ahí el contrato y toda la cosa, lo leí, me pareció bien y... Pues lo firmé, pero la verdad es que no estoy muy contento con el sello. Sí, fíjate que luego las disqueras ya no funcionan como funcionaban antes, ¿no? No, no sé. Pero, pues que una disquera de otro país, tan lejano se haya fijado en ti, pues habla que sí tienes un talento nato que puedo desarrollar, ¿no? Y, hijo, a mí me gusta mucho investigar qué está pasando con las disqueras hoy en día. Pues quisiera que tú me platicaras, ¿qué te prometieron y por qué no estás contento? Pues la verdad es que el porcentaje de ganancia es muy poco. Ah, ok. ¿Cuánto te prometí? Por lo menos un 55% que ellos ganaban, o sea, yo quedaba con menos, menos del de la mitad y pues... En esto, no sé, y digamos entregar la... Las... Digamos, los máster y todo eso y quedarte solamente con ese porcentaje, pues yo lo veo así como que muy... O sea, no, para mi gusto no está bien. Sí, yo creo que ellos ganan todo y tú pones toda la inversión y ellos además empiezan a cobrar, ¿no? Sí, entonces, pues yo... Después que pasó eso fue que me, digamos, sí, me instruí bien y... Y me di cuenta que mejor es empezar a lucir independiente. Sí, pues de hecho ya... Yo creo que ahora ya... Digamos, un buen porcentaje de talento de este continente Creo que le va mejor demandar independientemente, ¿no? Sí, sí. Es que en esa parte. ¿Y en ese caso de la disqueda te prometieron fechas o algo más? No, pero sí, 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 había un sinfín de cosas como sincronización para televisión, radio y todo eso, pero la verdad es que no... No fue tan bonito como ser, como lo pintaron. Bueno, pues qué pena, ¿no? Yo creo que ahora le a la disqueda han cambiado mucho su forma de trabajar o ya no saben hacer lo que hacían antes o ya no lo quieren hacer o algo... Algo ya... Algo hay un cambio importante, ¿no? Yo digo que... Yo digo bien que... No es tanto... Ya no se pierdan tanto ni el talento sino por los seguidores, la gente que mueve y toda esa cosa, eso sí. Pero el talento como tal, digamos, que es algo opcional, ¿no? Es lo principal. Entonces, el talento sí importa, pero se fijan más seguidores, ¿no? ¿Cuánto...? Sí, Alex, sí. Claro, porque eso es un negocio y entonces ellos obviamente sí por vista y por todo eso a ellos les conviene. Porque a través de cuentas pues empiezan a monetizar las redes sociales y ya empiezan a tener ingresos importantes, ¿no? Pero a través de cuentas pues el talento tú lo pones, tú pones de innovación, tú haces todo el trabajo de reproducción y nomás lo entregas para que ellos ganen, ¿no? Y a lo mejor lo que es como no parece como no lo sientes correcto, ¿no? No, la verdad que no. Obviamente, si yo tuviera algo de ayuda de ellos, yo diría, sí, pues está bien. Está justificado que se ganen ese cierto porcentaje, pero imagínense, yo prácticamente lo pongo todo. Solamente que ellos pongan su nombre en algo que hice yo y pues no es la idea. Como si ellos lo hubieran hecho, ¿no? Sí, claro. Ok, bueno, pues sí, hay un fenómeno global y poco a poco lo estamos descubriendo y algún día yo te voy a hacer un programa especial sobre qué pasa con la disquera, ¿no? Y por ahí te invitaremos a que des tu punto de vista para poder descubrir cuál es el negocio ahora, ¿no? Y por qué ir a tu cambio, ¿no? Pero bien, te acuerdas cuando tienes a tu disposición es que tú puedes subir tus canciones directamente a Spotify o a alguna otra plataforma. Tú puedes ya monetizar tu cuenta de YouTube, tu Facebook, Instagram y ganar del 100% de lo que ves ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahora ya como cantante, productor, compositor, diseñador, todo eso que tú eres, pues ya se ha diseñado una buena estrategia ahora de marketing digital, ¿no? Es que ahora ya alguien como tú también tiene que saber ya de eso, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? Sí, también tengo una certificación de marketing. Ah, perfecto. Pues yo sé que Colombia es muy bueno que se le ha hecho tal marketing digital, ¿no? Sí, es muy bueno. Pero, como le digo, tuve la suerte de conseguirme con ese trabajo de diseñador y, pues, he estado por ahí... Ya voy para tres años con eso. Me ha ido bien. Perfecto. Qué bueno. Nos da muchísimo gusto. Ok, luego vamos a hacer nuestro segundo corte comercial y regresamos hablando contigo. Hey, ¿qué tal, protectores de nuestro mundo? Bienvenidos a Green Space. Los saludo a su amigo Ira desde la selva de Cancún. Y, como todos los miércoles, les tengo una pregunta. ¿Sabías que el cardiósema guanjumio, también llamado cangrejo azul, es uno de los crustáceos más hermosos del planeta? Pues, así es. Pero, desafortunadamente, está en peligro de extinción. Aquí en Cancún podemos apreciar su migración cada año porque entre septiembre y octubre intentan cruzar desde la laguna de Ninchupté hacia las bellas playas de Quintana Roo ocupando sus 10 patitas con gran velocidad y dejándonos apreciar su hermoso color zafiro. Y es por eso que debemos aprender a respetarlos ya que si los ves cruzar, debes detenerte y obedecer las señales de las autoridades y grupos ecológicos que se unen para protegerlos. Porque, tristemente, una de las causas de su extinción es que se mueren brutalmente atropellados en su frustrado intento por llegar a desovar. Por eso es importante recordar que proteger el ecosistema y cuidar a sus habitantes es responsabilidad de todos. Me despido, protectores de nuestro mundo y nos vemos el próximo miércoles. Hola, soy Raimundo Curie, locutor de Base Acústica Radio. Te invito a que entres a nuestro sitio web baseacústica.com.mx y al final te inscribas en nuestro boletín para que puedas recibir antes que nadie todo lo que pasa en el espectáculo de América Latina. Hola, soy Raimundo Curie, locutor de Base Acústica Radio. Te invito a que entres a baseacústica.com.mx vayas a la sección de escuchar y veas las tres fotos que están hasta arriba. Esos son los artes programados que tenemos para ti. ¿Qué tal amigos de Base Acústica? Estamos de regreso con Ludovics. Les recuerdo, mi nombre es Raimundo Curiel y no se les olvide, seguimos en redes sociales como Base Acústica o como Raimundo Curiel. Ludovics, ¿actualmente tú ya puedes dar un show por su propia cuenta? Si es así, ¿cuántas canciones incluye? ¿Cuándo tiempo dura? En eso de los shows me estoy preparando ahora. Estoy, sí, estoy a punto de preparar el show y toda la cosa. ¿Qué era lo que pasaba? Pues obviamente no tenía tiempo de ensayar y toda la cosa, pero sí, mi idea es aprenderme digamos esas 15 canciones y las que vienen son las mejores que tenga pero la verdad es que nunca he hecho así shows solamente tuve la oportunidad de ir a una fiesta que iba a ser como el cantante pero le estoy hablando como del 2018 y pues obviamente los nervios y todas esas cosas me ganaron Sí, bueno los primeros fininos a veces da nervio, ¿no? el tipo, ¿no? Oye ¿Sí? Sí, sí Oye, pero ya cogiste canciones pues ya puedes dar un show como de una hora y media a una hora, algo así, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, sí más o menos por ahí 30, 30, 45 minutos sin contar las que vienen Exacto, ¿no? En la que interactúas con el público y este pues ahí va pasando tiempo los dos involucrando y va haciendo un show Ahorita tu idea es como seguir produciendo y ya lo voy a tener como un espectáculo mucho más adelante o eso del show lo ves en corto plazo No, ya el show es en corto plazo porque digamos que siento siento así como a veces escucho como los gritos que me están llamando o sea, la energía y sentir a las personas que están escuchando un tema tuyo si eso lo estoy sintiendo y yo digo bueno he estado ya como casi 5 años y cerrado en un estudio es hora de salir es hora de pues ver qué pasa Claro el escenario yo creo que ya te llama ya estaría preparando algo y seguramente no sé a cuál empezarás con piscas o si verás una banda en vivo ya tienes como algo planeado Será primero con pistas yo primero pensaré que con pistas y y ahí a ver cómo nos va con las pistas y todas las cosas pero sí me toca demasiado ensayar las letras si supiera que yo yo no soy bueno para recordar mis propias letras bueno es una cuestión de practicar ¿no? Exacto Bueno por eso no te preocupes no te estrenches todo llegará en tu momento y poco a poco irás dándote fuerza y irás organizando ese show para que te salga de forma natural oye y yo sé que tú tienes tu cuenta en Spotify y por ahí vienen estadísticas ¿no? me gustaría saber de qué países te te escuchan más baby no puedo pasar pero ya la raíz así este de primero está obviamente Colombia ok Colombia y después bueno tengo también Venezuela Italia Brasil México España porque porque la gente de tu país no te deja no se olvida ¿no? no se olvida no no es que haya jóvenes en mi familia todo orgulloso de lo que estoy haciendo no pues como no para eso para sentirse felices ¿no? ¿y tú preferías regresar a Venezuela y dar un show por allá? no sé si ya no se pueda nada más pues sí digamos que que dar un show para los los amigos entre amigos y todas esas cosas si está ya bien claro no se descarta algún día volver y y compartir con las personas que estuvieron también al principio los que dieron su apoyo que todavía siguen con el apoyo claro eso no eso no eso no te lo van a retirar los amigos y a lo mejor algo que podrías empezar este Ludovic a lo mejor hacer un streaming primero y ir así como tanteando a la distancia como como responde la gente ¿no? un mini concierto online algo así acústico desde como en casa y ver como como te estrellan ¿no? pues la verdad es que digamos que en YouTube yo tengo un formato que se llama On Your Face que es como yo frente al micrófono grabo como si estuviera o sea en una sola toma grabó la canción o sea en una sola toma si la estuviera cantando en vivo sí ¿y ya con este ya lo subes grabado o lo subes en vivo? no lo subo lo subo realmente grabado pero sí en una sola toma tengo que si tengo que hacer la toma perfecta para que pueda porque si no vuelvo a comenzar y así en una sola toma yo creo que ya van a ser los primeros ensayos de algo en vivo en un futuro corto ¿no? yo creo ¿no? sí no ya toca ya de estos meses que faltan ya toca ya eso es lo que estoy organizando ya para salir de una pero obviamente con la práctica y un poquito de práctica pero ya estamos ya ah por cierto que sí estamos organizando bueno a ver si se nos da pues un show en un festival estamos buscando festivales para para ofrecer nuestras canciones y digamos que en locales pero sí estamos estamos empezando a tocar puertas pero sí la gente la gente sí está pidiendo mucho la música pues y obviamente tenemos mucho 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 material para 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 compartir y para hacer tendencia perfecto oye compártenos donde la gente te puede seguir redes sociales en qué plataformas musicales te encuentras para que la gente que te escuche en América Latina te pueda ir siguiendo bueno me pueden encontrar en Instagram básicamente en casi todas las redes sociales Ludovics L-U-D-O-V P pequeña y C-H-S así se escribe Ludovics Ludovics ok y en plataformas musicales también te encuentran igual en Spotify y todas y oye y algo que te quería preguntar al final qué significa Ludovics cómo es que escogiste ese nombre Ludovics es la variante de mi nombre es una variante de rumano hasta la C Ludovics Ludovics significa Luis en rumano pero si se da cuenta el significado es la complejidad de algo tan simple porque usted ve ese nombre y dice qué significa eso cuando se te da cuenta del significado es Luis entonces tu nombre de pila es humano y tú luego simplificaste nada más para hacerlo más fácil de realizar sí porque bueno Luis Lucho eso está muy trillado también hay por ahí varios cantantes que llaman Lucho ¿no? sí entonces tienes algo único con la que la gente te puede dedicar fácilmente ¿no? sí ese por posicionamiento perfecto ok por ya está y antes de despedimos y va a ser clústica es un portal que se escucha desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina ¿qué mensaje les quieres dejar a toda esta gente que se va a estar escuchando y siguiendo redes sociales? bueno que pasen por mi canal y que si les gusta de verdad mi música se suscriben me dejan comentarios si se salen filtrados de aquí de esta entrevista pues hágamelo saber oye vengo vengo de escuché por la por la entrevista de base acústica y pues sí si les gusta mi música que sé que les va a gustar porque digamos así yo no hago una canción que se parezca a la otra digamos tienen todos los temas son variados son ritmos y letras muy pegajosas que de seguro les va a gustar a cualquiera que lo escuche perfecto entonces tienes algo original y seguramente te va a encantar la gente pues mi estimado Ludovic que placer haberte tenido en base acústica la gente que está escuchando esta entrevista en la radio si la quiere escuchar otra vez puede entrar a baseacústica punto com punto mx buscar el perfil de Ludovic y escuchar la entrevista cuantas veces quieras muchas gracias por haberte tomado el grupo para base acústica Ludovic te mandamos un abrazo y te deseamos mejor de los técnicos amén gracias agradecido con la oportunidad con usted muchas gracias pues muchas gracias ya saben amigos síganos escuchando y sigan escuchando a su artista favorito hasta la próxima hola soy Raimundo Curiel locutor de base acústica te invito a que nos sigas en facebook nos puedes encontrar como base acústica y con ello puedes mantenerte al tanto de todas las promociones y toda la oferta musical que tenemos para ti